¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Qué cojero ya va! ¡Pero qué impaciencia! ¡Ese va a pasar más tardecito! Aquí el chico de la guitarra tiene un ruido así, pero es el puro voltaje del chico. ¡Prrr! ¡Prrr! Lo que yo he sentido es cierta coincidencia sensitiva entre los bogotanos, que somos nosotros, y los regiomontanos. ¿Ustedes la han sentido muy bien? Sí. No digo que todo sea perfecto, que son las mejores cualidades, no. Pero compartimos como, no sé, como... como que no somos tan... como los chilangos, ¿sí o qué? Somos como más... adentro. Puede ser claro. Y este chico ya arrancó, así que ahí vamos. ¡Venga! 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 en mi cabeza, tu majestad me tomo por sorpresa, para lastimar tienes mucha destreza, que delicia, fueron tus caricias, mala noticia, fueron de malicia, empiezo una nueva vida, un rompecabezas, que me pude calmar, que lejos, lejos de su lugar, de esa extravagancia, que no lo avise. Ya no quiero ir hacia este corriendo, ya no quiero más gritar tu nombre. Que lejos, lejos de su lugar, de la casa sin muerte, no es un querer, no es un deseo. Que lejos de su lugar, de la casa sin muerte, no es un deseo.